Casca Sol juega media hora antes a las 7 y media y recibe al Bilbao Básquet. Ya está salvado y puede pensar en la próxima temporada en la que además se recuperan los colores históricos del club. Seguramente alguien está pensando qué le pasa a esas imágenes. Pues hemos querido rescatar momentos antiguos del Casca San Fernando como se conocía cuando nació. Los aficionados han decidido que el equipo sevillano vuelva a vestir de rojo y verde los colores que se adoptaron cuando en 1987 se fundó el club. El Casca Sol va a aprovechar el partido para homenajear al que fuera capitán cajista Nacho Romero que ha puesto fin a su trayectoria deportiva en las filas del club baloncesto Melilla.